Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Geo Vaya, bienvenidos a este nuevo episodio de Color Grading en mi canal. Esta vez vamos a etalonar o a emular los colores de una serie que a mí me encanta muchísimo, la serie de los Peaky Blinders. Si bien es cierto que a mí me encanta esta serie, quiero agradecer a Estazuche. Creo que así se pronuncia porque él fue quien me puso el reto de que emulara los colores de esta serie. Reto aceptado, Estazuche. ¿Por qué me encanta esta serie? No me vayan a spoilear, apenas voy por la segunda temporada. Y creo que lleva cuatro, si no me equivoco. ¡Oh my God! Lleva cinco temporadas. Bueno, tengo todavía mucho que ponerme al tanto. Pero inicialmente yo estaba buscando una serie que me atrapara por su trama. Y me pareció muy interesante, una serie de época. Pero inmediatamente, cuando empecé a verla, me atraparon sus colores. Antes de ir a Da Vinci Resolve, quisiera que habláramos de la importancia del color grading y de los colores en sí. El color grading es una herramienta muy potente que ha estado todo el tiempo ahí en el cine. Nosotros en los grandes clásicos podemos notar como cuando una comedia romántica, por ejemplo, los colores son muy saturados, muy llenos de vida, nos transmite esa alegría. No me imagino una comedia romántica con los tonos de la película del Joker. Si vemos una película de terror, esos tonos, esos verdes son bastante muertos. Todo es muy oscuro. Incluso la iluminación es bastante tenue y muy llena de sombras. Este tipo de factores psicológicos que están en el film están muy bien pesados. Y el color grading lo que hace es reforzar ese mensaje. Muchas veces los colores en escena, las luces, ya están puestas desde el set. No hay que mover tanta cosa en Da Vinci o en el lector que estén utilizando. Sin embargo, hay ocasiones en que tenemos un film y queremos darle un look bastante peculiar que no está en el ambiente. Lo que vamos a hacer ahorita es precisamente eso. Traté de tomar este clip en mi casa con mi mamá, que por cierto le agradezco que siempre me está apoyando en todo. Y las condiciones pues no se parecen en nada. Solo le pedí que se pusieron una ropita verde muy parecida al frame que yo seleccioné en Peaky Blinders, que es este. ¿Por qué seleccioné este frame de tantos si la serie es una serie de gángster de época muy oscura, con colores muy tétricos? ¿Por qué elegí este? Porque en el video anterior ya hicimos un color grading bastante oscuro, el del Joker. Y quiero variar un poquito. Sin embargo, Grace es un personaje que le aporta esa historia romántica, esa luz dentro de toda la oscuridad de nuestra querida familia protagonista. Entonces podemos ver que en este frame Grace está muy llena de luz, con colores siempre muy desaturados, con la ropa muy acorde a la época. Pero aún así se ve muy iluminado y eso nos transmite esa luz que es ella en la serie, esa alegría. Por lo que quiero que quede bien claro que todas estas películas y series que tienen un guión demasiado épico, sin el color grading, sin ese factor emocional y psicológico que nos evocan los colores, posiblemente no nos hubieran pegado tanto. Así que el color grading es muy importante y hay que saber por qué aplicar los colores. No solo se trata de hacerlo ver cinematográfico entre comillas. Digo esto porque hay muchas personas en internet que andan preguntando por luz, filtros, filtros, que hagan que las cosas en un solo clic tomen el look de ciertas cosas. Y como les decía al inicio, este clip que yo hice está capturado en mi casa. No es un ambiente de época, ni por cerca, pero vamos a tratar de hacer que los colores sean lo más parecido posible. Cabe aclarar también que todos los clips que yo voy a estar tomando son con una Sony A7III, que por cierto puedes descargarlo para poder practicar. Te dejo un enlace aquí abajo. No tiene nada que ver con las cámaras de la gran pantalla. Estamos hablando de una cámara red o una Arri Alexa. Son cámaras, coño. Son cámaras de altísimo presupuesto. Estamos hablando de 60 mil, 100 mil dólares para arriba. Comparado con eso, la Sony A7III es un juguete para niños. Pero lograr emular estos colores en una cámara que no es ni la mitad de 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 una de estas cámaras. Creo que dice mucho. En qué sentido que el color grading y el hecho de darle un look específico a un clip no tiene mucho que ver con el equipo. Claro que sí afecta en la calidad y en muchas otras cosas, en el rango dinámico, por ejemplo. Pero no es una excusa para decir no puedo hacerlo. Así que hablando de no tener excusas, te dejo un enlace para que puedas descargar el video y un enlace a Da Vinci. Es gratis. Puedes descargarlo también aquí abajo. Así que sin más preámbulos, vámonos para Da Vinci. Ah, perdón, antes de irnos para Da Vinci. Todo lo que vamos a hacer siempre aquí va a ser sin luz, va a ser desde cero porque el objetivo principal de este canal es que tú aprendas la habilidad de color grading y que entiendas por qué vamos a utilizar cada herramienta. Así que te invito a que veas cada paso, porque voy a explicar por qué voy a bajar el gama y subir el lift y no darle un contraste. Si tienes cualquier duda, puedes escribirme a mis redes sociales que también te las dejo acá abajo. Yo estoy abierto para cualquier reto. Si tú quieres que traiga un color grading, déjame un mensaje y yo con gusto te contesto. Así que hoy sí, sin más preámbulos, vámonos para Da Vinci. Y bien amigos, estamos aquí en Da Vinci Resolve listos para compartir este color grading, que estoy muy emocionado. Y como siempre vamos a iniciar configurando nuestro Da Vinci de la siguiente manera. Vamos a Project Settings en la parte inferior derecha de nuestro Da Vinci. Color Management, seleccionamos en Color Science, Da Vinci Color Manage y luego en Resolve Color Manage, seleccionamos Da Vinci White Gamut. Le damos guardar y listo, ya está configurado nuestro Da Vinci. Y luego seleccionamos nuestro clip que vamos a editar, que por cierto se los dejo aquí abajo anclados en la descripción para que puedan ir, descargarlo, cargarlo en su Da Vinci e ir paso a paso conmigo haciendo este tutorial. Luego de haber seleccionado el clip, presionamos clic derecho, Input Color Space y seleccionamos nuestro espacio de color, que en este caso, como el clip fue tomado con una Sony A7 III, vamos a seleccionar S Gamutree sin Slocktree, porque es la configuración que yo utilicé para tomar este videoclip. Y listo, ya tenemos nuestra transformación al espacio de color y nuestra base para poder empezar este talonaje. Lo siguiente que vamos a hacer es nuestra estructura de nodos. En el primer nodo, como siempre, voy a poner lo que es la reducción de ruido. La pongo aquí, pero la vamos a aplicar hasta el final, porque es un efecto muy pesado, que consume mucha memoria. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con él, pues si no tenemos un equipo muy potente, puede ser muy engorroso, entonces lo vamos a dejar de último. Sin embargo, lo vamos a aplicar en el primer nodo, ya que el primer nodo afecta a todos los que están después de él. Luego presionamos Alt más S para crear un nuevo nodo serial. Y a este lo vamos a llamar primarios. Y aquí vamos a manejar todos los controles de nuestras ruedas primarias, que son estas de aquí. Luego presionamos Alt más S nuevamente para crear un nuevo nodo. Y aquí vamos a trabajar lo que es el look. Y luego presionamos Alt más L para crear un Layer Mixer. Y esto nos va a servir para poder separar la piel del fondo. Así que en nuestro cuarto nodo vamos a trabajar la piel. Por lo cual lo vamos a nombrar piel o skin en inglés, como ustedes gusten. Luego seleccionamos nuestro Layer Mixer. Presionamos Alt más S. Y aquí le vamos a dar los ajustes a nuestro look. Luego presionamos Alt más S para crear un nuevo nodo. Y aquí vamos a aplicar nuestro efecto de Glow, que es un efecto que hace que las cosas se vean hermosas. Y nos va a venir muy bien en este frame, en este look, ya que el Glow da esa sensación como de sueño y un poco retro. Así que nos va a venir muy bien. Luego presionamos Alt más S, creamos un nuevo nodo. Y aquí lo vamos a renombrar como Altas Luces. Aquí vamos a trabajar después de todo el proceso las altas luces para poder suavizar aquellas partes que estén demasiado blancas. Y por último, para darle ese rollo de ambiente un poco de época, un poco retro, vamos a utilizar lo que es una viñeta. Esta viñeta también nos va a servir a nosotros para poder resaltar a nuestro personaje principal. Una vez que tenemos la estructura de nodos, empezamos por los primarios, siempre haciendo nuestra separación de color. Con separación de color me refiero a que, por ejemplo, si yo subo la saturación, fíjense en el comportamiento del Parade. Si yo subo la saturación, podemos ver cómo los azules se incrementan, los rojos bajan en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque hay mucho azul alrededor, incluso en la parte de la vestimenta y en los verdes. Entonces, al incrementar la saturación, podemos ver cómo los rojos empiezan a bajar. Sin embargo, no bajan del todo en la parte de las altas luces porque tenemos información de la piel aquí. Entonces, nosotros cuando incrementamos el contraste, incrementamos la saturación también. Y es lo que vamos a hacer en este nodo. Dar una imagen saludable de contraste y de color con balance de blancos para poder trabajar en los siguientes nodos de una manera más precisa. Vamos a empezar subiendo nuestro gama. ¿Por qué el gama? Porque el gama afecta los medios tonos. Si yo subo el gain, por ejemplo, que me afecta a las altas luces, podemos ver cómo las altas luces empiezan a perder detalle en la parte ya cercana al 1023 o el 100, dependiendo de cómo lo tengan configurado. Entonces, eso no lo queremos. Mientras que si yo subo el gama, aclaro la imagen siempre, pero todo se mantiene en los medios tonos. Puedo subir mucho, mucho, mucho los controles y no llego a perder información en las altas luces. Entonces, por eso vamos a utilizar nuestro gama. Vamos a aclarar quizás por aquí. Luego vamos a darle un poco de detalle en el lift, bajándolo quizás un punto. Vamos a bajar un poco el gain. ¿Y por qué voy a bajar el gain? Si estoy tratando de aclarar la imagen, porque al bajar el gain podemos aprovechar más el rango dinámico de los medios tonos. Entonces, yo bajo las altas luces por aquí, por ejemplo, por un 76 aproximadamente. Y yo subo luego mi gama hacia un punto donde creo que se mira muy bien la imagen, muy clara. Creería yo que por aquí estamos bien. Y ahora para oscurecer un poquito puedo bajar el lift o darle un poco de contraste. Yo me iría por el contraste, ya que voy a afectar todo el frame, si se fijan. O sea, las altas luces, los tonos medios y los negros. En cambio con el lift solo son los negros. Entonces yo le daría un contraste. Más o menos por aquí. Para dar un poco esa sensación de vintage, porque la cámara tiene mucha nitidez. Voy a ir a la parte de los medios tonos, del detalle de los medios tonos. Y le voy a bajar a un 40. Y si se fijan, voy a acercar el frame. La piel incluso se ve como si estuviera retocada. Si se fijan, es como una suavidad que le da a todo el frame. Entonces vamos a utilizar y vamos a reducir a un menos 40 aproximadamente. Podemos ver un ligero tono magenta en la piel. Por lo que voy a aplicar en el offset, que me sirve muy bien en este caso para dar un balance de blanco. Ya que me afecta todo el frame y yo veo mucho magenta en todo el frame. No específicamente en los medios tonos ni en la piel, sino que en el frame en general. Entonces voy a aplicar un poco de verde para matar ese magenta. Damos antes y después presionando control D en el nodo que estamos modificando. Y podemos ver que tenemos un look bastante saludable. Un balance de blanco muy bueno. Sin embargo, todavía hay zonas que quizás están muy azules. Pero eso lo vamos a arreglar en nuestro look adjustment. Y para la separación de color vamos a subir la saturación quizás a un 80. Diría yo. Y tenemos esta imagen muy saturada. Pero tenemos una separación de color bastante buena para poder hacer nuestro ajuste de look de una manera más precisa. Hoy vamos a presionar sobre el cuarto nodo en la parte de las pieles. Y vamos a ir a nuestro Qualifier. Que es este gotero que aparece en la tercera opción. Y seleccionamos la piel. Damos clic. Y para poder previsualizar lo que está pasando en este nodo vamos a presionar Shift más H. Y de esa manera podemos ver lo que está pasando aquí. Y ahorita vamos a mover nuestro Hue, nuestra saturación, nuestra luminancia. Que podamos afectar solamente lo que es el cabello, las plantitas y la piel. Movemos un tantito la saturación, ya que la separación de color nos sirve para eso. Y la dejamos un 4.5. Alejamos nuestro Hue de los verdes y lo hacemos más hacia la parte de las zonas cálidas. Voy a extender un poco el Hue, los valores de todo. Y voy a mover hacia las zonas cálidas. Solo para obtener un poquito más de información. Ya que en esta parte también hay un poquito de verde. Pero no lo suficiente para agarrar los verdes que están al fondo. Luego voy a mover mi Luminance al punto donde me detecte más la parte de los oscuros. Quizás por aquí está bien. Y hoy voy a proceder a limpiar un poco lo que son los negros. Perdón. Para que me afecte solo la parte de las plantitas. Como les decía, el cabello y la piel. Y creería yo que por aquí, ya moviendo lo que es la saturación, el Hue y el Luminance. Y aplicando un poco de Dinoise, lo suficiente para limpiar esas partes del ruido. Quizás en un 50. Aproximadamente. Y dejando en el cuarto nodo que solo afecte lo que son las pieles, las plantitas. Creería yo que estamos excelentes. Entonces ya podemos proceder a dar nuestro look. Para eso seleccionamos nuestro tercer nodo. Y lo primero que vamos a hacer es desaturarlo. Porque está muy saturado. Peaky Blinders es una serie de época. No hay colores muy saturados. De hecho, todo es muy vintage. Entonces vamos a desaturar quizás a la mitad a un 25. Quizás lo voy a subir un poquito, un pelín, quizás a un 29. Por ahí estamos bien. Y ya tenemos el fondo desaturado. ¿Qué es lo que hace falta? Darle un poco de ambiente. Meterlo en este mundo donde vamos a ocupar nuestra comparativa para ver el frame. Y está como más amarillito. Es un look bastante amarillo. Entonces seleccionamos nuestro clip. Y empezamos a meter ese amarillo. Para eso restamos del azul lo que haga falta hasta llegar a ese tono quizás amarillito bonito. Aquí le hemos dado amarillo. Sin embargo, todavía se ve un ambiente como muy verde. Quizás vamos a darle un poquito de rojo para darle un poco más de calidez. Creería yo que por ahí está bien por un 27. Y ahora que está como ligeramente muy cálido, muy rojo, quizás vamos a darle un poquito siempre de tonos cálidos. Pero subiendo un poquito nada más el verde. Presionamos Control D para ver el cambio. Comparamos los clips. Y siento que en las altas luces estamos bastante parecidos. Ya bastante inmersos. Sin embargo, hay cositas que vamos a modificarla directamente en nuestro Look Adjustment. Por el momento nos estamos acercando al mundo. Sin embargo, todavía falta que afilar un par de detallitos. Uno de ellos sería la parte de los negros. Que no son negros puros. Son negros más aplastaditos. Clásico de un look más de época. Para que se haga sentir esa textura un poquito más de antigüedad. Como de desgaste. Y ahora vamos a trabajar lo que es la piel un poco. Creo que todavía está muy saturada para el look. Vamos a la parte de piel. Desaturamos un pelín, quizás un 40 para probar. Y creo yo que todavía se ve como muy azul. Ahora en comparación al fondo creo que sí está como muy azul. Voy a utilizar el Offset para modificar el balance de blancos de la piel. O el tono de la piel y de lo que hemos seleccionado en este nodo. Que podemos verlo presionando Shift-H. Y lo voy a llevar hacia la zona de los amarillos. Para que todo sea parte de un... Que se sienta parte del mismo escenario. Del mismo ambiente. Creería yo que por ahí estamos súper bien. Presionamos Control-D. Podemos ver... Sin este nodo. Que estamos en un mundo muy amarillo. Pero con la separación que hicimos de la piel. Mantenemos los tonos de la piel bastante natural. Podemos ir a nuestro Vectorscopio. Y ver que los anaranjados estén viviendo en esa zona bonita que les corresponde. Por ahí diría yo que estamos respetando los tonos de piel. Pero ya estamos más inmersos también en este mundo. Amarillo. Y ahora vamos a darle esos pequeños ajustes. Ya que tenemos nuestro look. Nuestro look es Jasmine. Y vamos a modificar lo que es nuestra curva. Como les decía. Los negros están bastante aplastados. Para dar esa sensación de desgaste. De un film bastante viejo. Y vamos a nuestra curva normal. Y en este valor que dice Low. Vamos a modificarlo quizás a un 70. Hay 70 más o menos. Lo voy a subir de una manera exagerada. Para que vean que es lo que hace este efecto. Y es dar ese toque como aplastado. Yo diría que en un 70. Está lo suficientemente aplastado. Sin perder mucho detalle en los negros. Es un toque bastante sutil. Luego de haber hecho eso. Pues vamos a darle un poquito de ajuste a las curvas. Vamos a subir un poco las altas luces aquí. Y voy a bajar un poquito los negros. Solo para dar un poquito más de contraste. Presionó Control D. Y es algo bastante sutil. Pero ya vemos ese toque viejito. En las sombras. Los negros también están en una zona más fría. Y eso lo podemos ver en el Parade. De la imagen. Tenemos el rojo. Un poquito más abajo. Con el verde también. Pero el azul. Bastante separado. De la zona de los negros. Entonces. Eso hace que el tono. Incluso aquí lo podemos ver. Arriba del sombrero de Grace. Que en la parte de atrás. Que debería ser negro. Está como un poquito azulado. Para dar ese toque frío en las sombras. Vamos a ir a. Nuestro clip. Siempre en Look Adjustment. Y en nuestros Primaries. Vamos a ir a. Log Wheels. Y en Log Wheels. En la parte de Shadows. En sombras. Vamos a subir los azules. Diría yo que con un 10. Estamos más que bien. Presionamos Antes y Después. Quizás todavía está muy rojo. Vamos a bajarle un poco. Para llegar al Cian. Y vamos a revivir un poquito más los verdes. Dándole un poquito de verde. Y entonces. Presionamos Control D. Para ver antes y después. Y vemos como el azul de la vestimenta. Empieza a tomar un poquito de vida. Ese es un azul que tiene de manera natural. Entonces estamos respetando. Los colores de la vestimenta. Es un tono más frío. Y ya estamos más inmersos. En este mundo. De Peaky Blinders. Seleccionamos esto. Vamos a darle un poco de luminosidad. Solo a la cara. En este caso vamos a utilizar lo que son las curvas. Vamos a ir a la parte de. Hue vs Luminance. Seleccionamos los rojos. Y subimos un par de puntitos. Quizás por ahí lo suficiente. Para que se ilumine el rostro. Como podemos ver. Todavía. En comparación. Está muy saturado nuestro clip. Así que vamos a deseleccionar esto. Seleccionamos el clip. Y desaturamos. Un poquito más. Quizás por un 40. Creería yo que un poquito más. Quizás por un 36. Aproximadamente. Antes y después. Y vemos como todo se vuelve un poquito más frío. Comparamos. Y hoy voy a afectar los medios tonos. Porque. Siento. Que aquí hay un poquito más de color. Que aquí. Entonces vamos a darle un poquito más de color. Le seleccionamos. Le damos un poquito de amarillo. A los medios tonos. Y si se fijan. Le voy a dar un menos 8. Sin miedo. Voy a resetear. Para que vean el cambio. Es. Es bastante sutil. Incluso me afecta. El fondo. Y me mete más dentro de este universo. Y le voy a dar un poquito de rojo. A los medios tonos. Creería yo que por ahí estamos bastante bien. Es un cambio muy sutil. Pero que ayuda muchísimo. Puede parecer. Un poco imperceptible el cambio. Pero si se fijan. En esta parte de aquí. Ese rojito está. Entonces es lo que acabamos de hacer. Darle un poquito. De rojito. Para que viva aquí. En la parte de la piel. Seleccionamos nuestro clip. Vamos a nuestro efecto de glow. Y. Si no saben cómo buscarlo. Aquí en esta parte de la lupa. Seleccionamos y. Escribimos glow. Y nos aparece el efecto. Lo arrastramos. Lo ponemos. Y lo ajustamos a nuestro gusto. En mi caso. Yo lo que hago es. Utilizar soft light. Suavizarlo. Un poquito aquí. En el threshold. Bajarlo casi todo a tope. Bajar un poco el spread. Y luego. El global blend. O la mezcla global. Abajo un 0.3 y algo. Entonces ya tengo este efecto muy bonito. Que me genera contraste. Que también. Es lo que estoy buscando. Por eso es que no se lo apliqué anteriormente. Le apliqué un poquito con la curva. Pero el glow termina de darle ese. Efecto de alto contraste. Que me encanta. Que me encanta. Y logramos un tono. Y logramos un look también un poquito vintage. Como también de ensueño. Así que le vamos a bajar un poquito más quizás. Para que no se vea tan 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 de ensueño. Pero si. Un poco vintage. Lo suficiente para que nos dé el contraste bonito. Y un poco de brillo en la parte de brightness. Que seas por ahí. Hoy vamos a trabajar lo que son las altas luces. Presionamos nuestro nodo de altas luces. Vamos a nuestro qualifier. Presionamos shift más h. Para ver que es lo que está pasando en nuestro nodo. Luego. Hacemos más pequeño la parte de las luces. Suavizamos con el soft. Quizás. Para que se dibuje esta colita de aquí. Y agarramos. Hasta que veamos parte del rostro. Vamos a hacer más pequeño del otro lado. Vamos a hacerlo más pequeño de aquí. Hasta afectar un poquito nuestro rostro. Ya que en nuestro rostro todavía hay un poco de luz. Quizás por ahí. Presionamos shift h. Para regresar. Luego vamos a nuestra parte de highlights. Y la bajamos. Lo suficiente. Para que esto se mire bien. Yo diría que estamos bien. Por aquí por un 31, 32. Por ahí. Presionamos control D. Para ver el cambio. Y disminuimos el brillo del fondo. Y tenemos un poquito más de atención en nuestro protagonista. Y por eso vamos a aplicar un efecto de viñeta. Todavía para hacerlo resaltar más. Y encima de eso pues a que se vea un poquito más retro. Más de época. Para eso seleccionamos nuestro nodo número 9. Vamos a Power Windows. Y seleccionamos este círculo. Le damos clic y se nos dibuja. Lo seleccionamos sobre la persona. Agrandamos. Agrandamos. Y ahora vamos a difuminar. O sea que se aplique el efecto de la manera más suave posible. Vamos a invertirlo. Para que nos afecte. Todo menos nuestro sujeto. Y ahora. Voy a aplicar. Lo que es el Offset. Lo voy a bajar. Para que me empiece a generar este efecto como de viñeta. Lo suficiente. Sin ser muy brusco. Ni tampoco. Tenerle miedo. Vamos a hacerlo. De una manera. Que se logre ver ese cambio. Pero que se vea natural. Yo lo bajaría quizás. Como por un. 17. Estamos bastante bien. Creo que todavía se puede un poquito más un 16. Presionamos Control D. Y hemos hecho resaltar nuestro protagonista. De una manera bastante natural. Y creo que aquí ya estamos dentro. Del mundo de Peaky Blinders. Vamos a hacer una comparativa. Creería yo que todavía nuestra imagen se mira con demasiada nitidez. Necesitamos aplastar un poquito más los negros. Dejar que vivan un poquito más aplastados. Así que vamos a nuestro Look Adjustment. Y quizás vamos a ir a nuestra curva normal. Y vamos a levantar un poquito aquí. Y vamos a volver a bajar los negros. Quizás fue demasiado. Regresamos un poquito. Quizás por aquí. Bajamos. Subimos un poquito las altas luces. Presionando Control D. Y listo. Estamos dentro de este universo. Y luego ya como último toque. Como les decía. Vamos a reducción de ruido. Que es el último nodo que vamos a trabajar. Vamos a esta última parte de estas opciones. Que se llama Motion Effects. Seleccionamos en Frame el 3. Subimos a un 6.4 aproximadamente. Luego desvinculamos el Spatial Threshold. Y subimos el Chroma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos reduciendo el ruido. Que nos genera en el canal RGB. En nuestros Scopes podemos ver la información. Por ejemplo. Si yo deshabilito este nodo. Podemos ver en la parte de los tonos medios. Y en la parte de las altas luces. Incluso aquí en la parte de las sombras. Como la estática que genera el sensor. El ruido que genera. Se ha reducido de una manera bastante considerable. Ese ruido que no es filmográfico. Que no es estético. Es un ruido que tiene contaminación de color. Ya que no está en monocromático. Entonces. Este último nodo. Este reducción de ruido. Lo hacemos hasta el final. Porque es un efecto muy pesado. Y puede ser muy engorroso trabajar con él desde el inicio. Si no tenemos un equipo adecuado. Y ya como último toque. Nos vamos a ir al nodo de viñeta. Donde nosotros utilizamos nuestro Power Window. Y vamos a seleccionar la opción de Tracker. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer un track. De. El sujeto. Que DaVinci lo hace de una manera súper sencilla. Solo tenemos que. Decirle hacia donde queremos que reconozca. El sujeto que hemos seleccionado. Que en este caso. Lo quiero hacer hacia adelante. A partir de este frame. Ya que no tengo ningún frame atrás. Entonces le voy a dar hacia adelante. Y él empieza. A trackear esa parte. Entonces. Si hay un movimiento de cámara. El Power Window. Va a seguir a ese sujeto. De esa manera. Nos aseguramos que el efecto se aplique. De una manera más efectiva. Y hasta aquí. Sería el tutorial. Vamos a ver. Este video en tamaño completo. Para ver el resultado. Hasta aquí el video de ahora chicos. Espero que me puedan apoyar. Con un like. Con una suscripción. Y que me dejen en sus comentarios. Para saber. Qué tipo de videos. Quisieran. Que viéramos en un futuro. Si quisieran alguna serie. Alguna película. Algún análisis. O algún tema en específico. Que les esté quebrando la cabeza. Y que yo pueda aportar. Mi granito de arena. Mi nombre es Geo Valle. Y nos vemos a la próxima. Hasta la vista. Baby.